El reino de los niños El reino de los niños El reino de los niños Los antiguos videntes El reino de los niños El reino de los niños Encontré, observando mi infancia Que tenía una estrategia Me había armado una estrategia Para salvarme, evidentemente Inconscientemente o conscientemente Estaba cuidando mi energía Salvando mi energía Crecí en una familia Donde todos los días había Problemas, todos los días había Discusiones Y la verdad es que hubo pocos momentos De familia armónica Mi mamá tenía el concepto De que si nos íbamos a dormir Llorando Nos dormíamos más rápido Entonces todas las noches Íbamos a la cama llorando Por una u otra razón Terminábamos llorando Y nos acostábamos Y había descubierto Que con la respiración Yo podía calmarme Y sentía que me traía mi energía Y que sobre todo Me lo acuerdo en el cuerpo Mi cuerpo se acuerda de esto Cómo me sacaba de encima Un montón de peso Entonces yo respiraba Inhalaba y me traía Veía que venían colores Y cuando exhalaba Sentía que del cuerpo Se me salía algo Que era peso Por eso mi cuerpo lo recuerda Tal vez con la razón No sé si lo recordaría Pero la memoria del cuerpo Tiene muchos tesoros Para todos nosotros Y esa es una de las cosas Que hacía Por eso siento Y sentí Compartirlo Con otras personas Para hacer un ejercicio El ejercicio Es un ejercicio Muy sencillo Porque lo que involucra Es la recapitulación ¿Y cómo se realiza? Todos los días Antes de irnos a acostar O en el momento Del día que querramos Tomamos un momento Respiramos Para calmar Nuestro sistema nervioso Respiraciones normales Hasta que estamos tranquilos Y sencillamente Lo que hacemos es Rememorar Nuestra infancia No importa Si no tenemos Tantos recuerdos No importa Si tenemos recuerdos Bonitos solamente No importa Si tenemos recuerdos Muy espesos Solamente No importa No importa nada Nada importa Simplemente me siento Me empiezo a acordar De mi cara Cuando era chica De algo que venga Lo que sea De cuando me iba a dormir De cuando iba a la escuela Empiezo a recapitular Inhalo Y exhalo Puedo Claro Hacer la respiración En abanico Inhalo Y exhalo En algún momento Después de unos días De recapitular Puedo llevar el intento De recordar Rememorar Y hacer consciente Qué es lo que hacía Para cuidar mi energía Con qué me mantuve A salvo Qué es lo que hacía Que me era propio Con lo cual Yo volvía A mi eje Me regulaba Y en algún momento Después de unos días De recapitular Con este intento Van a comenzar A aparecer Se va a abrir Ese cofre Y vamos a poder Empezar a acceder A las herramientas Que usábamos Cuando éramos chiquitos Que están Sepultadas Abajo De un manto De socialización Esas herramientas Son para cada quien Individuales En los grupos En los que hemos Practicado este ejercicio Surgieron Herramientas Únicas Y maravillosas Maravillosas Y esas herramientas Que surgen Que son Una forma Característica En la que Cuidabas Tu energía Te cuidabas De algún modo De un modo Extremadamente Sabio Porque tu nivel De energía Era gigante Al lado Del que tenés ahora Esa herramienta Cuando la descubras La podés empezar A aplicar A tu yo Adulto Y te vas a dar Cuenta No sólo De que tu energía Comienza a crecer De que te empezás A sentir mejor Sino que Como te es Propia Como Es tu forma De llegar Al equilibrio No te va a costar Implementarla Porque ya era tuya Solamente Que la tenías Olvidada Y ahora La estás recuperando Recordando A nuestro ser Real Emitiendo Cápsulas Brujas Desde la Gran Buenos Aires Con energía Fina Un sábado 4 de marzo Del año 2023 Siendo Las 3 y media De la tarde Se siente A la entrada De la Primavera Siendo